Noticias de interés de Bugalagrande, porque Bugalagrande avanza En la mañana del sábado 20 de octubre se realizó una jornada de limpieza del río Bugalagrande en el marco de la Semana Ambiental Esta actividad que involucró a dependencias de la Alcaldía Municipal, a fuerzas vivas del municipio y a la comunidad en general se realizó en el marco de hacerle una limpieza al río Bugalagrande para así descontaminizarlo y lograr así el cuidado de este recurso hídrico Frente a esta importante actividad, Diana Vanessa Ospina, quien es la encargada del Comité Interinstitucional de Educación Ambiental de la Alcaldía de Bugalagrande, se pronunció y nos contó lo siguiente En el día de hoy nos encontramos realizando la limpieza a nuestro río Estamos reciclando todo el material que las personas generalmente suelen dejar en esta zona En el marco de la Semana Ambiental, lo que quisimos fue realizarla con el objetivo de crear conciencia de crear una participación, educación y que las personas como tal aprendamos a tener más respeto por el medio ambiente y a cuidarlo Con las instituciones que hemos estado trabajando, nos encontramos con las instituciones educativas Acuavalle, Veolia, la Coordinadora de Gestión del Riesgo y también hemos estado dentro de los que nos acompañan en el comité con la Policía Comunitaria y en algunas actividades nos ha acompañado la CBC Recuerda que estas jornadas son importantes para el bienestar de nuestro medio ambiente, de nuestro planeta y de nuestra sociedad Noticias de interés de Bugalagrande, porque Bugalagrande avanza Jorge Eliezer Rojas, Alcalde Municipal